Y ahora seguimos con el ritmo y el sabor, seguimos bailando y aquí estamos, siempre con los Tunis de Cartabio. Para Juliana y Carla, la gente de Zumanique. Para familia González Miranda. Y seguimos bailando ahí. Para Lucio Sánchez y Naranja Mix. Hoy Lucio Sánchez y Naranja Mix en todo el Perú. De cuarto de segundo Pedro, que es un jugador. Bueno, claro que sí. Para toda la gente linda de los piranas. Aquí están los Tunis. Y la gente linda de los piranas. 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 Y la gente de Cartadio, con las manos arriba, porque esa noche estamos celebrando el fin de semana. Y la gente de Santa Rosa, Santa Rosa. El Ingenio, Chao Chao, y el Pablo San Martín. El Ingenio, Chao Chao, y el Pablo San Martín. El Ingenio, Chao Chao, y el Pablo San Martín. El Ingenio, Chao Chao, y el Pablo San Martín. La gente de San Martín. La gente de San Martín. El Ingenio, Chao Chao, y el Pablo San Martín. El Ingenio, Chao Chao, y el Pablo San Martín. El Ingenio, Chao Chao. El Ingenio, Chao Chao.